Hola, ¿qué tal? Pues ya aquí alistándonos con los flotis y los salvavidas para sumergirnos en este tanque con tiburones, la octava temporada de Shark Tank México. Y primero me gustaría empezar por darle la bienvenida a los nuevos tiburones, ¿no? ¿Cómo fue su experiencia como Sharks para Carla? Pues la verdad fue una experiencia padrísima, ¿no? Poder combinar, hacer algo que te apasiona y en lo que eres bueno, como evaluar proyectos de inversión y al mismo tiempo estar en un programa tan reconocido y tan divertido y que lo hace de una manera tan padre como Shark Tank. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que es para mí una cosa padrísima y creo que cualquier inversionista es muy afortunado de estar en este lugar. Ah, pues un privilegio ser parte de este club y venir a trabajar con gente que admiras tanto y de la que puedes aprender tanto cada que abren la boca dentro y fuera del set fue extraordinario. Y tener la oportunidad de que tan buenos emprendedores te inviten a ser parte de su sueño, que creo que es el espíritu de Shark Tank, pues la verdad sí fue algo increíble, que me voy a acordar siempre. Y para ustedes como tiburones con más experiencia allá en el tanque, normalmente el tiburón suele ser territorial, ¿no? ¿Cómo le das la bienvenida también a los nuevos tiburones? Pues, si nos hicieron novatas. La verdad no, mira, yo creo que estamos, yo creo que se vivió un ambiente de mucha armonía desde que llegaron, digo, más no me pregúntele a ellos cómo lo hicimos sentir, pero yo creo que sí se hizo un convivio muy padre realmente, yo creo que, como lo hemos mencionado antes, está siendo una amistad muy padre que yo creo que va a perdurar por muchos años. Entonces, sí fue algo muy ameno el darles consejos, porque de repente yo también el año pasado, pues era nuevo, llegas como si, o sea, ¿a dónde me estoy metiendo, no? Entonces, el que te acobijen así, que te den consejos, a veces es de, a ver, pues, ¿qué tienes que decir como para entrarle al negocio o qué preguntas tienes que hacer? Pues creo que por parte de todos hubo la apertura para, pues, para platicarles nuestros consejos con un poquito de experiencia que ya teníamos de años anteriores. Y sobre todo, pues, Marisa, que tiene ya más años también, pues, les dio muchas recomendaciones acá, que es la más fregona. Ah, pero dicho esto, también se sacaron los codos, ¿eh? Ah, claro, hay que pelearnos en Shark Tank. O sea, es que algo muy padre y que admiro y aplaudo de una, de un programa tan reconocido como Shark Tank, de una marca tan fuerte que tiene tantos años, es que se esté constantemente renovando. Es con estos nuevos Shark, la verdad es que fue, van a ver otro tipo de tanque, otro tipo de interacciones, otro tipo de aprendizajes. Y así como dijo Oso, yo igual, Carla de repente hablaba y yo anotaba así, ¡eh, tengo que aprender esto! Y tengo que hacer esto en mi empresa, ¿no? O, ¿de qué está hablando que no le entendí nada? Entonces, es muy padre tener personas que tienen otros expertis que no tienes tú. Y eso es lo educativo y lo maravilloso del programa, ¿no? Que es divertido y educativo a lo demás. Entonces, también nosotros nos educamos, ¿no creen que no? Entonces, fue, la verdad, para mí fue maravilloso tener Shark Tank. Y lo más interesante del programa es, es un programa de entretenimiento, pero al final le acaba siendo un programa de educación y motivación, ¿no? Si lo que hemos visto a la verdad es que todo empieza con una idea, ¿no? Todo el mundo puede tener una idea, pero el trabajo y lo que vemos a través de ustedes, de sus consejos, es, pues hay que darle duro, ¿no? Y ustedes han logrado aprender algo de la gente que va, de los emprendedores, que vean quizá algún reflejo en ellos para ustedes. Muchísimo, yo creo que sí aprendes, es más, yo creo que más de lo que puedes enseñar ahí, aprendes muchísimas cosas, sobre todo, de qué tendencias vienen, qué negocios se les están ocurriendo a los chavos nuevos que ahorita están empezando a emprender. Y algo que mencionaste tú, creo que es importante recalcarlo, hoy por hoy creo que lo que más nos hace falta es la ejecución. Muchos tienen la idea, tienen la idea de que quieren emprender algo, quieren hacer un proyecto, quieren hacer un negocio, pero muchas veces se queda nada más en papel o se les cae en la cabeza. Entonces, la gente, los emprendedores que están yendo ahí, o sea, sí es algo de admirarse, porque pararte enfrente de quien tengas, enfrente del panel que hayas ido, las luces, el set, todo, realmente impone mucho, pero realmente creo que vimos, como te digo, muchas, una diversidad increíble de productos diferentes, de servicios, de tecnología, de comida. Entonces, fue algo muy padre y sí aprendes muchísimo de lo, sobre todo, qué vienen, qué están pensando las nuevas generaciones. Y para sumarle a eso, yo creo que es llevarte, no hay nada, nadie te puede inspirar tanto como la garra y la pasión de un emprendedor que está ahí creyendo en su producto con toda su alma. A veces, nosotros que ya tenemos emprendimientos más avanzados o que ya pasamos una fase de inversión, pues no tenemos eso, ¿no? Esa confianza ciega, esta pasión desbordada por un producto y verlo una y otra y otra y otra vez por días, es algo que sí definitivamente deja huella. Sí, es cierto. Y a mí también, porque usaste la palabra identificarnos, y sí, como que de repente yo me identificaba con algunas, tanto mujeres como hombres que estaban empezando, defendiendo su proyecto y me acordaba de cuando, o su producto, de cuando nadie creía y decían, ay, no, Marisa, o sea, vas a hacer otra más que hacer pateles en su casa. Y yo, no, yo voy a hacer un gran negocio. Entonces, es también muy padre volverte a ver y volverte a llenarte de esa pasión, de todo ese entusiasmo, y sobre todo que sea inspiracional, ¿no? A mí me encanta esta parte del programa, porque ellos inspiran, como bien dijo Alejandro, no cualquiera se para al frente de nosotros, de cinco tiburones, set, etcétera, etcétera, cámaras, pero también es inspiracional vernos a nosotros. Y decir, a ver, Marisa también empezó en su cochera, este, acento pastel, ¿sabes? ¿Por qué no puedo yo? ¿No? O el papá de Alejandro empezó. O sea, todos tenemos una historia muy padre, muy inspiradora, pero muy aterrizada, que se puede inspirar y que se pueden identificar. Y como tiburones, ¿cuál es el alzuelo que muerde? Hablan de la actitud, ¿no? De la pasión, de la entrega por el proyecto del emprendedor, los números, ¿qué es como el principal alzuelo para ustedes en esta temporada donde dicen, sí voy? Yo creo que ahí es lo interesante de tener un panel diverso con diferentes corrientes de pensamiento, ¿no? O sea, yo te puedo decir que, por ejemplo, para mí, las cosas que me muerden el anzuelo, como tú dices, me encantó, es que es un proyecto escalable, que tenga un mercado grande y que tenga una base tecnológica. Porque yo soy de la idea de que uno no debe de invertir en cosas que no entiende. Y entonces ese es mi entrenamiento. Pero yo veía que los otros sharks tenían otras, pues, tesis de inversión. Y era padre, por ejemplo, y lo van a ver en la temporada, cuando de repente como que se cruzaban como los circulitos, parte de lo que quería ser Marisa y lo que quería ser yo, y de repente decíamos, oye, Marisa, a ver, pero si tú le des esto y yo esto, ahí va. Y eso es lo bonito del mundo de las inversiones, ¿no? Y de las startups, cuando encuentras un emprendedor y unos socios inversionistas que cada uno trae algo diferente a la mesa. Y dentro de sus momentos favoritos de esta temporada, si dan spoilers, por supuesto, ¿con qué se quedan de esta temporada? Mucha variedad. Creo que sí hubo de todo. Creo que sí, a diferencia a lo mejor de lo que vivimos la temporada pasada, que era un poquito todavía pegado a la pandemia, este año sí se vio un cambio muy diferente, porque el año pasado sí era mucho un negocio enfocado en temas de pandemia, por la situación que estábamos viviendo, pero ahorita va a haber de todos. O sea, es lo padre que vas a ver desde un changarro pequeño que a lo mejor con una buena pulida puede llegar a crecer, o a lo mejor alguien que viene ya con tecnología ya muy avanzada. O sea, realmente sí hay una diversidad muy, muy padre y eso hace que se enriquezca mucho el programa. Sí, y además van a ver que nos peleamos. Está muy padre porque hay momentos en que nos dimos nuestros buenos agarrones, que es parte de, pero sí hemos conseguido, así como lo que pasa en el tanque, o sea, en el tanque se queda en el tanque, no vamos a irnos a comer juntos entre Pich y Pich, y están enojados, ¿no? Es como, bueno, pues me lo ganó, hubo uno que me ganó Carla, y yo furiosa, y yo, no puedes ir. No, y yo le dije, entonces, bueno, obviamente después salimos de ahí, ya, no pasa nada, ¿no? Entonces es muy, es muy padre, ¿te acuerdas? Y yo les peleaba, yo, no les conviene. A mí también Lichi me madrugó en una... Agusté mi liberación. Sí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, órale. Le dije, no me vuelva a pasar, al día siguiente hice ahí un consorcio para poderle quitar a su Dylan. Pero eso sí van a ver, entonces esos son recuerdos como muy memorables, pero que quedan como ahí en el tanque. Y que además reflejan exactamente lo que pasa en la vida real, que es lo divertido, ¿no? O sea, cuando tú estás viendo un emprendimiento impresionantemente chingón, y ya estás seguro que ya te van a dejar invertir, porque cuando es tan bueno un emprendimiento, la verdad es que el emprendedor escoge quien le invierte. Y ya le mandaste tu term sheet, y ya casi, casi estás listo para entregar el dinero, y de repente te dicen, ¿qué crees? Pues ya no voy con tu fondo, porque voy con este otro fondo, porque bla, bla, bla. Entonces, creo que es un reflejo de exacto lo que pasa, y bueno, no te peleas con el otro fondo. A mí también me tocó una vez que me encantó el negocio, y todos empezaron a decir, no, 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 yo calladita, calladita, y así. Y de repente yo dije, sí, por esto, por esto, por esto, y de pronto, me vi por dónde, y dos otros tiburones, así de, bueno, nosotros también, y yo, ¿cómo? Siempre si nos gustó. Qué increíble. Pues todo esto lo podemos ver a partir del 7 de julio, en el de Sony, a las 10 y media. De Shark Tank México. Pues les agradecemos muchísimo, y estaremos ahí pendientes de cómo se desarrollan las cosas. Les va a encantar. Muchas gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.